Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ya nos toca quitar el altar, ya ven que la vez pasada me acompañaron a ponerlo, pues bueno, ahora nos toca quitarlo. Lo dejé unos días más de lo normal porque mis hijos querían que yo lo dejara, se les hizo muy poquitos días, así que lo dejamos un poquito más, pero pues ya hay que quitarlo porque pues ya pronto vamos a tener que empezar a decorar para diciembre. Entonces yo creo que ya me van a acompañar a quitar todo esto, así que empecemos porque también hoy voy a lavar, así que va a ser un día un poquito movidito, así que acompáñenme. Por ejemplo, este no les había mostrado, le habíamos hecho esta cruz a mi hijo para que lleve a la escuela, pero como se la devolvieron, pues ya la pusimos aquí e igual nos había faltado poner una foto a mi suegro, pero ya no le puse el cartoncito como se lo puse a todos los demás. Entonces ya a lo mejor antes de guardarlo se lo pongo, pero ya con la cruz se ve completamente diferente. Pero bueno, ahora sí vamos a guardar todo. Por ejemplo, con estas flores que quitamos las voy a volver a poner aquí donde estaban y así las voy a guardar para que no estén sueltas. Y ya quedó, ahí está. Eran dos grandecitas y las otras eran pequeñas. Y ya así es más fácil que yo lo guarde en el baúl, que ya ven que ahí es donde guardo las cosas. Entonces ahí vamos a meter esto. Igual vamos a meter el pan de muerto. La cruz no cabe, la cruz yo creo que en mi clóset la voy a tener que guardar. Así que pues vamos a ver todo lo demás. También le había puesto una calaverita de amaranto. Pero ese igual pues ya no se les mostré porque lo puse ya después junto con la cruz. Está bien bonita. La cruz la había yo hecho, bueno está hecha de unicel. Y le puse una base de madera. Y para que pesara le puse piedras aquí abajito. Entonces ya con esto está pesadita y ya no se lo volaba el aire ni nada. Pues mi esposo dice que la vamos a guardar. Vamos a ver si se logra mantener para el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el papel picado lo que voy a hacer para no guardarlo con lo que es la cinta. Voy a cortar lo más que yo pueda de la cinta, aunque le quede un pedacito. Pero ya sería sin pegamento para que yo pueda extenderlo junto con todos los demás. Así. Ahí está. Así ya sí le va a quedar cinta, pero ya es sin pegamento. Porque si yo intento quitar esta cinta, se me va a romper. Entonces no pasa nada si se queda así. Y ya se lo voy a hacer a las otras partes. Así es como me los trajo mi papá de México, bien envueltos. Traté de envolverlo lo mejor que pude, pero pues la verdad, como son varias capas de folletos de una tienda departamental, cuesta trabajo. Porque es como que se van saliendo. Entonces ya a esto yo le pongo cinta y lo guardo en un lugar donde no se aplaste. Aquí lo que voy a hacer, lo voy a cerrar un poquito más para ponerle cinta aquí también. Y ya así lo volvemos a guardar para que se mantenga. Y ya así lo volvemos a guardar para que se mantenga. ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya quité todo lo que fue de esta temporada. Guardé algunas cosas aquí como lo que es la catrina que puse en la puerta, el pan de muerto. Y aquí en la caja, aproveché esta caja y puse lo que son las flores, el mantel y otras cositas. La cruce va a ir directo al clóset. Las flores no aguantaron, así que pues ni modo, las vamos a tener que tirar. Y por aquí ya puse lo que es la cámara nuevamente, nada más el florero, lo dejé provisionalmente ahí porque tiene lo que son las lucecitas LED. No sé si guardarlas o dejarlas mientras por ahí, igual de este lado ya puse lo que son las lecheras como estaban. Ya no le puse la cámara aquí encima, igual y se la vuelvo a poner como estaba antes. Y pues esta caja la voy a poner allá arriba donde tengo pues todavía cosas guardadas, cajas y cosas así, entonces como una pequeña bodeguita, entonces ahí lo voy a poner. Y pues aquí como yo agarré el escritorio de mi hija prestado, pues entonces estoy poniendo nuevamente todas sus cositas en orden como ella las tenía antes. Y listo, así es como quedó el escritorio, ya nada más me faltó acomodar los libros de la escuela, pero como los estaba utilizando pues ya ella ya después lo pondrá a la manera que ella quiera. Hola, y pues bueno ayer ya no terminé de grabarles, pero el día de hoy me van a acompañar, me voy a ir ahorita al Walmart porque hoy es cumpleaños de mi esposo y quiero prepararle un sushi. Entonces ahorita me voy a ir a Walmart porque ya ven que ahí es más fácil conseguir que si el arroz que es especial para sushi, salsa de anguila y otras, el surimi y otras cositas. Entonces vine ahorita a buscar a mi hija y ella también me va a acompañar ahorita al supermercado, al Walmart para comprar todas estas cositas, así que vamos, acompáñenme. Bueno, esto fue lo que compramos, ya no les pude grabar porque me puse a platicar con mi hija. Y compramos lo que es la carne, compré dos de carne porque el pollo no había bandejas con poquito pollo, solo había casi un kilo, entonces dije no, mejor me compro dos de estos. Compré el surimi, panco, el arroz, salsa de soya, este es aceite de ajonjolí, salsa de anguila, vinagre de arroz, mayonesa, mostaza, filadelfia, media crema. Compré esto a mis hijos, esto lo voy a combinar con el panco, este igual es antojo de mi hija. Las verduritas que le voy a poner es solo aguacate, solo el aguacate le voy a poner porque esto es para hacer arroz, zanahoria, calabaza y este es el chilito con lo que voy a revolver la soya. Y le compramos una playera que nos gustó mucho y a él le gusta, así que esperemos y le venga. Y esto fue lo que compramos. Ahorita voy a poner a cocer el arroz y ya de ahí para empezar a hacer lo demás. Y bueno aquí ya puse a cocer el arroz, lo que hice fue enjuagar muy bien el arroz hasta que salga transparente el agua. Después de eso se pone a cocer con el doble de las tazas, por ejemplo yo puse dos tazas y puse cuatro de agua. Entonces se pone, deja que hierva el agua y ya que haya hervido le bajan la flama y lo dejan hasta que se coza el arroz. Y ya después de que se haya cocido lo tienen que dejar reposar tapado por cinco minutos. Y pasados los cinco minutos tienen que extenderlo para que no quede tan tan pegajoso. Otra cosa que se me estaba olvidando decirles es que cuando extiendan el arroz para que se enfríe, tienen que echarle un preparado de vinagre de arroz con un poquito de azúcar. Entonces van a diluir muy bien lo que es el azúcar con el vinagre y se lo van a echar a todo el arroz. Y después lo van a revolver muy bien para que se impregne el sabor muy bien en todo. Y ya lo dejan reposar, lo dejan enfriar. Eso le va a dar un sabor muy rico al sushi. Y por acá estoy preparando un tampico. Piqué el surimien lo más chiquito que pude. Le puse mayonesa, filadelfia, mostaza, salsa de anguila, crema y salsa de soya. Y así fue como quedó. Obviamente al ponerle lo que es la soya, como que agarró un color diferente y al igual que la mostaza. Pero la verdad es que sabe muy rico. Obviamente ya cada quien le pone las cantidades que les guste. Por si no les gusta la mayonesa o el queso crema. Entonces ya ustedes les van poniendo la cantidad que consideren y queda muy bien con el sushi. Y una manera más fácil de hacer el sushi, porque cuando lo hacemos en rollo a mí no me sale. Lo vi en un programa. Es con los moldes para hacer hielo, le ponen una bolsa. Y así los van preparando. Le ponen primero una capa de arroz. Luego lo que le van a poner de relleno y otra capa de arroz. Y tiene que estar bien comprimido para que cuando lo agarren no se vaya a desbaratar. Ahorita que yo los desmolde, les muestro. Y listo. Vean, son bocados individuales. Todavía me falta intentar empanizarlos. A ver si me sale, porque presiento que se me van a desbaratar. Pero al ratito lo voy a intentar a ver si me quedan. Así es como quedan ya los sushis empanizados. Ahorita que los prueben a ver qué tal. La verdad, todo muy bonito. Aquí ya está el chilito con las ollas. Y el tampico ya es hora de comer. Ahí está el festejado. Y que sea feliz. Un niñito nació que se llama... ¡Maiquelito! ¡Maiquelito! ¡Miquelito! Y que sea feliz. Al partir su pastel, un deseo pidió que se cumpla el deseo. Y que sea feliz. ¡Sóprale! ¡Yay! ¡Aplausos, Vivi! ¡Apau, Vivi!